Ahí tenemos a los primeros clasificados de la categoría Chicos del 2005, fuertísimo el aplauso para ellos Termina su carrera Recordar, vuelvo a insistir, lo de la fiesta infantil Fiesta polideportiva del Instituto Santa Merenciana Gracias a la inestimable colaboración de la Asociación Española Contra el Cácer Y de los atletas y bolizados en el colectivo de la Salle Jamón de Teruel Gracias por ver el video Ahí tenemos a los últimos chicos de 2005 terminando las juntas de las vueltas Llegamos a las chicas de 2004 ya haciendo ejercicio de calentamiento Y tenemos en zona previa los tiros de 2004 Estamos viendo trepidantes, estamos casi casi más de la mitad del cross Terminado Y mientras vamos a leer los resultados de chicas 2005 Décima, Dina y Deleni en Sánchez Novena, Paola Fuertes Obreos en Sánchez Octava, Lucía Mara Rodejo de Vitoria 10 Séptima, Corna Pinas de Bollada de Las Viñas Sexta, Cristina Fimeno López de Miguel Vallés Quinta, Isabel Corrizayón de La Confresca Cuarta, Lucía Laguilla Guillén de la Salle Tercera, Elena Urrión Villarroya de las Viñas Segunda, Alexia González Pérez del Cristo Rey Zaragoza Y primera y campeona Rocío Corbatón, Luciano de la Salle Y un fortísimo aplauso para esos campeones de 2004 Vaya sprint cerrado Ahí las tenemos Las recogemos como se merecen, fortísimo el aplauso para ellas Tenemos a los chicos de 2004 En zona de calentamiento Tenemos a las chicas de 2003 Será la última carrera femenina En zona previa Y mientras van llegando todas estas chicas Seguimos leyendo resultados Chicos nacidos en 2005 Puesto décimo Jesús Lario Bellido de Lensanche Noveno, Diego Asenseo Omeya de la Salle Octavo, Carlos Molina Pérez de las Viñas Séptimo, César Pugabén Barrera de la Confresca Sexto, Luis Querol Corral de la Confresca Quinto, Pablo Villén Lorente de la Confresca Cuarto, Adrián Tormersan de la Asociación Atlética Tulorese Tercero, Miguel Escadera Marco de las Viñas Segundo, Alejandro Rosario Proced de Cristo Rey Zaragoza Y primero, Sergio del Barrio Artal de Cristo Rey Zaragoza ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 cantera de multitud de atletas y ahí tenemos últimos metros para estos chicos a los últimos chicos del 2003 tenemos también pendiente la entrega de trofeos para los 10 clasificados de cada categoría vamos público recibamos como se merece al último de los participantes en esta emisión del Pro Pro Mesías Muchísimas gracias